¡Milagros! Me encuentro en el lugar Piedra Larga, donde todo ocurrió. A mis espaldas se encuentra el lago, donde Miguel, un niño de 10 años, entró en contacto con el protosuario Negleria Fauleri y desafortunadamente falleció. Todos los detalles del día del suceso nos lo contará su madre, María Morales, y el doctor Antonio Rodríguez, quienes se encuentran conmigo. Buenas tardes, señora María. ¿Podría relatar lo sucedido el día en que Miguel se contagió con la meba? Buenas tardes. Sí, mire, hace como un mes, más o menos, pues mi hijo Miguelito, ¿no? Pues me pidió permiso de que fuera así a, pues que trajera una amiga acá a la casa, a comer, a jugar, y pues ya, ¿no? Entonces, pues regresaron, fueron a nadar al lago y todo eso, y pues ya cuando regresó, pues mi hijito tenía así como mucha calentura, le dolía mucho la cabeza, y pues yo, pues ya saben, ¿no? Pues le di una pastillita, ¿no? Para que se pudiera dormir bien. Y ya al día siguiente, pues fue a la escuela, pero pues en la tarde me llamaron, y ya me dijeron que se sentía muy mal, que estaba vomitando, y que tenía muchísima fiebre, ¿no? Y pues yo dije, pues ¿qué hago? Entonces, pues ya lo llevé al doctor, y así. Cuando Miguel llegó conmigo, presentaba una fiebre muy alta. Lo tuvimos en observación, mi equipo y yo, mientras sospechábamos del síndrome de Kerning, pero los análisis arrojaron que tenía el síndrome de Brutzinski. Nos comunicamos con otro doctor, el doctor Joaquín Reyes, al cual nos comentó que Miguel podría estar padeciendo de meningitis. Continuamos con los estudios, y uno de ellos mostró que tenía trofosoitos de vida libre de una meba en el cerebro. Esa noche, Miguel entró en coma y falleció. Lamentablemente, falleció sin que le pudiéramos dar un diagnóstico. Después, amablemente, le pedimos a su mamá que nos permitiera hacerle una necropsia en el cerebro para investigar qué estaba sucediendo, y nos dimos cuenta que había áreas que presentaban necrosis, la cual quiere decir que hubo muerte celular. El diagnóstico final fue que Miguel había fallecido por meningoencefalitis amebiana primaria. Gracias, hasta aquí mi noticia. Soy Milagros Vieta, volvemos al estudio.